vean aquí estamos el día de hoy hola el día de hoy está comiendo un angelito estamos aquí hoy en el sitio estamos despacio por eso no se hubiera metido toda la boca poquito, como a poquito estamos aquí en el sitio nos venimos a aquí a pasar un ratito con Jaden pero no lo muestro porque a él no le gusta aparecer en cámara entonces aquí estamos nosotros con Jaden estamos pasando vean, está bien claro todavía son las cinco y media y vean está bien claro todo sácalo aquí no quiere son las cinco y media y está claro, está algo fresco no está tan caliente el clima hoy está más o menos y Jaden no estaba aquí el ratito llegó y aquí estamos ahorita aquí está, lo veo está comiendo su angelito estamos a agüita pura, ¿verdad? y dulces hoy ya no, ¿verdad? ¿hasta cuándo? al cinco a las cinco sí ¿hasta cuándo vas a comer más dulce? a las cinco mañana mañana y solo poquito, ¿verdad? sí ahí está Jaden con su angelito ¿te gusta estar aquí? ají ¿te gusta? ¿dónde te gusta más? ¿aquí o allá donde tu abuelita? ¿y mira? allá mira este angelito ¿dónde te gusta más estar? ¿aquí? ¿aquí o aquí en el sitio? ¿o allá en la casa? aquí ¿aquí te gusta estar? sí ¿ya no te quieres ir para la casa? bien bien ¿no quieres vivir en la casa? a ver, ahí ahí te chocólo ajá ¿no? ¿no, por qué? porque no, si no me da miedo ¿te da miedo? sí ¿por qué te da miedo? porque así pero ¿ahí hay luz? no bien mira esta mezcla no, hay luz en la noche se pone una luz adentro así ya no te da miedo ¿bien? ¿bien? bien ¿no te quieres dormir ahí entonces? no, hasta aquí en la hamaca ¿sino en la hamaca? sí ¿en la casa no? ¿pero aquí afuera sí? sí ¿y dónde preferís más? ¿aquí en la hamaca? ¿o allá en la cama? ¿en la casa? ¿allá allá? no, en la casa ¿allá? ¿de tu abuelita? ¿de mi abuelita tejerito? ¿de tu abuelita Doris? ¿de mi abuelita Doris? ajá ¿el que no habrá nenes? no, tu abuelita había en la casa ¿aquí? 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 ¿nos venimos a vivir aquí? sí sí oye dice Jaden que nos vengamos a vivir aquí dice ya te lo dijo Jaden ¿aquí en la hamaca? sí ¿sin cama? sí no, nos traemos la cama ¿bien? bien nos traemos el ropero también la estufa también nos traemos acostate, acostate ahí acostadito nos traemos ¿qué más? ¿la tele? sí ¿la refri? sí nos traemos el cuarto sí ¿y aquí querés vivir? sí sí ah, bueno ¿escuchaste, verdad? sí ¿escuchaste? es Maynard José ahí está ¿me vas a venir a vivir aquí? ajá ahí está comiendo esa angelita Jaden ¿y no te da miedo? ¿no te va a dar miedo? ¿qué? ajá bien 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 pero tú eres fuerte ajá va yo puedo pelear ¿puedes pelear? sí ¿y cómo vas a pelear? así me la así me la ¿y así? así me la, así me la ¿y por qué? porque sí ¿y a quién? ¿con quién vas a pelear? con gusanos ¿con gusanos? sí ah ¿y con vampiros? el vampiro me muerde ¿te muerde? sí ¿y te van a sacar la sangre? sí ¿qué? ¿qué? ¿qué más? ¿qué más? te pregunto ¿a quién crees más? ¿a tu papá o a tu mamá? a mi mamá oye ¿a mí me crees más? sí ¿y a papá no? sí ¿a quién crees más? solo escoja uno ¿a papá o a mamá? papá y mamá ¿sólo uno? ¿sólo uno? solo dos solo uno solo dos ¿familias? sí ¿quién te regaña más? ¿papá o mamá? mi papá ¿tú papi te regaña más? sí ¿cómo te dice? ¿cómo te dice tu papá? mamá te regaña más no mamá te regaña más no bien ¿cómo te regaña papá? ¿cómo te dice papá? ¿cómo te dice? le pega al cincho le pega al cincho dice le pega al cincho ¿sí? mentira bien ¿quién te da pan cafés? ¿tu abuelita o tu mamá? mi abuelita ah bueno ¿y qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿quién te da más besitos? ¿mamá o papá? mamá mamá ¿quién te da más abrazos? ¿mamá o papá? mamá mamá ¿quién te da comida? ¿mamá o papá? mamá ¿quién te despierta en la mañana? ¿tu papá o tu mamá? ¿no? mamá ¿yo te despierto? sí bueno ¿quién te compra juguetes? ¿mamá o papá? mamá ¿verdad que tú me compras juguetes? sí, yo también te compro juguetes ¿quién? ¿quién es más bonito? ¿mamá o papá? mamá ¿quién es más feo? ¿quién es más feo? ¿papá o mamá? mamá 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 papá me dice que me vas a pegar ya ves ¿quién? yo Jaden Jaden ¿a quién quieres más? ¿a tu abuelito o a tu abuelita? a mi abuelita ¿a tu abuelita? sí ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿a quién quieres más? ¿a Dylan o al Gael? al Gael el Gael es mi primito es tu primito el Gael el Dylan también es tu primito solo que él está más chiquito así está lo que pasa es que Jaden como juega más con el Gael porque se entienden más como ya están grandes los dos se entienden más en cambio con el chiquitío sí lo quiere porque se dan abrazos y cuando llega dice dígla y salen corriendo los dos a abrazarse pero con quien más ha pasado más tiempo y con quien más le tiene como más cariño es con el Gael aunque cuando estaban más pequeños ¿cómo se peleaban? todavía se pelean pero sin embargo se quiere es tu primito Gael aunque se pelean menos ah sí tal vez como están lejos antes se peleaban más seguido sí es que antes estaban más seguidos o sea vivían en la casa entonces se pelean igual solo que ellos ya pasan menos tiempo y se extrañan y como se extrañan este como se extrañan este no pelean tanto ¿a quién extrañas más? ¿a quién extrañas más? ¿a quién extrañas más? ¿a Dylan? ¿a Gael? ¿o a la Judith? a Dylan al día al día al día al día al día al día ah bueno ahí está ¿qué más te pregunto? juega más que ganan ¿quién juega más contigo? ¿papá o mamá? mamá no ¿tu papá? papá tu papá juega más contigo sí ¿qué más? no va pregúntale tú otra vez por eso porque él no sabe él siempre va a decir que tú pregúntale otra vez tú sabes que varias cosas de las que dijo por ejemplo con los juguetes dice que no tú no de vez en cuando le compro yo le compro cada vez que salgo yo también 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 no juguetes pero sí le traigo sus cosas ¿verdad Jaden? sí le traigo le traigo gelatina le traigo un pedacito de pastel o papitas ¿verdad? sí bueno aquí estamos y también y también y también huevos también huevos sí ¿cuál es tu comida favorita? la pizza los huevos los frijoles solo dos va ¿cuál es tu comida favorita? ¿la pizza o el huevo? la pizza ¿qué te gusta más? ¿el frijol o el huevo? el huevo el huevo ¿qué te gusta más? ¿el pan con cafés o el huevo? pan con cafés este ¿qué más? ¿qué te gusta? ¿pan cafés o pastel? pan cafés pan cafés o pizza pizza así que aunque yo le haga el siempre le tiene que ir a pedir a doñadores siempre no 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 siempre va y le dice a doñadores abuelita yo quiero pan cafés le dice y doñadores le da siempre siempre no sé por qué a qué se deban no sé pero siempre prefiere el pan cafés de su abuelita ¿verdad? bueno vamos a dejar este video por acá ahí está un video con Jaden adiós no diga pues adiós diga uno dos y tres adiós tía ¿verdad?